Música 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 Me veo que haría el pelle El pecho es la vida Porque me escuchan No quiero que me ale sque CD No quiero que me alejan Me llaman No quiero que me alej Minor No quiero que me alejan Pero te muerto mi mundo No quiero porque me alejan Quiero que me voy a decir que no, que no te despediré Porque si te voy a decir que no, que no te despediré Quiero que me voy a decir que no, te faltó